¡Pasamelo! Estamos con el genio de Nacho Rico. Él nos va a contar todo muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por venir. Un placer estar acá. Una alegría tenerte. Sabés que estamos ante un macetón enorme que tiene una peculiaridad y eso tiene que ver con el sistema de cultivo que entendemos por hidroponía. ¿Qué es hidroponía para el que no tiene idea lo que significa? Perfecto. Hidroponía es muy común que no lo conozcas. Tiene que ver con cultivar en agua. Hidro, agua, ponía, trabajo, del griego y tiene, digamos, hacer cultivo en agua en vez de en la tierra. Esto tiene un montón de beneficios. Buenísimo. Nacho, ¿quiere decir que en todo el proceso no vamos a tocar la tierra o hay dentro del proceso algún contacto con tierra? No, no lo tiene. Solamente en el principio tenemos en el plantinero, ahora te voy a contar, una turba con un aglutinante que tiene algunos nutrientes que vienen de la tierra que eso sirve para la primera etapa de crecimiento. ¿Qué beneficios tiene este sistema? Bueno, principalmente al cultivar con agua Esto está buenísimo, acá hay agua. Y haciendo toda la solución eficientemente podés ahorrar hasta un 80% de agua y en un metro cuadrado hidropónico podés producir cuatro veces más que en un metro cuadrado de tierra porque esto es como un tetris vos. Nosotros en el invernadero, en General Rodríguez, tenemos 15.000 metros cuadrados y tenemos 15.000 de estas placas flotando. Entonces, todo el tiempo la vamos corriendo y vamos aprovechando mejor el espacio y el uso de los recursos. Además, no tiene herbicidas, no tiene... Mirá, Nacho, perdón, mientras él va contando hay imágenes, estamos viendo imágenes de los pequeños plantines. ¿Que eso es la primera etapa de producción? ¿Esas pequeñas hojitas que vemos? Exactamente. ¿Te muestro, si querés, el paso a paso? Sí, sí, sí. Nosotros empezamos en el plantinero con distintas... Las semillas se van sembrando y en 15 días van germinando. Se riega con aspersores, igual que un jardín, al principio. Y una vez que va creciendo, acá tenemos una plantita de albahaca, por ejemplo. Eso es un plantín. Un plantín de albahaca, exacto. Levantalo tranquilo, ahí va, perfecto. Y ahí ya sale para pasar a la pileta el trasplante. Porque si tirás la semilla en el agua se te puede hundir porque no tiene todavía una estructura. Genial. Entonces, eh... Damos vida a la semilla y después pasamos... Exactamente. Una vez que creció la planta, ya está lista para pasar a las bandejas donde flotan, que la metemos por acá abajo. Genial. Y ahí ya está en contacto con el agua. Que el agua tiene todos los nutrientes que están en la tierra, inducidos en el agua y el agua los distribuye mucho mejor que la tierra. Es mucho más eficiente, entonces con una solución más chica de minerales te asegurás que una gran superficie tiene todos los nutrientes que necesita la planta. Nacho, ¿este sistema es más higiénico que el tradicional? Bueno, sí, es más limpio por el hecho de que no estás en contacto con la tierra ni estás en la intemperie. Estás en un invernadero protegido y las plantas se cosechan a mano, con cuidado, después se ponen una bolsa hasta que se entregan. Porque, uh, perdón, hubo muchos casos de contaminaciones, de Escherichia coli, dependiendo del sistema de abono también tradicional en tierra. Acá veo que no hay nada. Hay unas historias horribles en torno a eso. Sí, 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 claro. Por eso la importancia de higienizar las hojas antes del consumo. Exactamente. Y vos me hablabas de un sistema bastante más simple de higienizar este tipo de hojas, ¿no? Sí, de alguna forma, para evitar que la planta venga con bichos o con insectos, que es muy común en una planta cualquiera que están en el verde, las aplicaciones que hacemos nosotros son sumamente responsables, son unas aplicaciones fitosanitarias que cumplen con el periodo de carencia. Esto es una semana o dos antes de ser cosechadas. Se asegura que la planta no tenga ningún insecto y ya al ser cosechada, la planta es completamente inocua. No tiene ningún tipo de contaminación o problema y nosotros lo controlamos todas las semanas eso. Qué bien. Nacho, acá tengo distintas etapas del crecimiento de las plantas, ¿no? Exactamente, sí. Contanos un poquito. Acá tenemos una fila de albahacas que todavía están chiquitas porque en el invierno la albahaca no germina por las heladas. Por eso en invierno no tenemos. Estaría buenísimo tener albahaca. Ya las tendremos más grandes. Acá tenemos el kale, el kale, que está tan de moda el kale. Está tan de moda, tan nutritivo, de la familia de los brócolis. Se puede sumar al pesto después que hicieron ahí. Que está bueno saber qué es de la familia de los brócolis. Qué bueno. Y después, esta es una lechuga que vamos a tener pronto en la góndola. Es una lechuga que se llama crispy. ¿Querés probarla? Sí, quiero probar esto. ¿Cómo se llama esta lechuga? Crispy. Crispy. ¿Esta todavía no está en Argentina? Esta no, esta es una variedad holandesa que la trajimos hace poco. Está probada ya por Senace, por todos los entes reguladores. Y lo que tiene en particular es ser muy crocante como la capuchina y rizada como la francesa. Bueno, y de ahí el nombre crispy, ¿no? Porque realmente cruje muchísimo. Sí, hace ruido, cruje como una papa frita. Se puede comer con un snack. Guau, guau, está buenísima. Me intriga saber cómo es la raíz abajo de una planta ya bien crecida. Ah, mirá lo que va a hacer, ¿eh? Una que quede ese acá. Acá tenemos las raíces. Sí, mirá las raíces. Levantá tranquilo, levantá. Sí, ahí se ve. Ahí, ahí, esperarlo ahí. Mirá, qué bien. Esas, ahí se ven perfectamente las raíces de la planta y se ven muy limpias, ¿no? Exactamente. Que eso realmente es algo que me llama la atención porque en la cocina tenemos el proceso higiénico de meter las hojas en lavandina, en cloro, en vinagre. Exacto. Y realmente esto da cierta tranquilidad, ¿no? Exactamente, sí. Además de que también hay una empresa atrás que responsabiliza cualquier cosa que podría suceder, se asegura de que la producción es consistente y profesional en todas las etapas. Desde la semilla, nosotros nos controlamos todo y aseguramos que la planta esté limpia. Se le puede echar quizás un vinagre de alcohol que es un bactericida, que yo lo uso muchísimo. No son plantas que pasan por un proceso de lavado, que eso pasa en algunas bandejas de hoja verde, eso como para distinguir también. En general, una lavada viene bien, pero yo que ya me acostumbré al vinagre de alcohol, es suficiente y quedan bárbaros. Tengo una pregunta, ¿dura más una planta bajo este sistema de cultivo que el tradicional? Sí, exacto, exacto, Luchito. ¿Por qué? Mirá, déjame mostrarte, voy a tratar de cosechar. Dale. Acá te muestro primero las raíces, lo más grandes que están. Guau, enormes, enormes. Bancalo ahí, mirá, ahí estamos viendo, mirá las raíces sumamente largas. Esta ya está lista para cosecha, ¿no? Exactamente. En verano en 60 días y en invierno en 120, la planta ya está lista para ser cosechada. No tiene que florecer porque eso hace que la hoja se haga más amarga, entonces justo antes de que florezca, el proceso que se hace para la cosecha es este, sale ahí. Guau, o sea que no es como el tradicional que muchas veces corto la planta o me llega la planta sin la raíz. Exactamente, sí. Entonces lo que se hace es un proceso, en la cosecha a mano, se hace así, se enrosca la raíz para que se mantenga. Es como un rodete, un nudo. Exacto, como un rodete, parece un rodete de pelo. Sí. Y queda la humedad bien contenida ahí y ahí va en una bolsa. Y ahí ya se pasa, bueno, acá la tenemos exhibida. Viene el exhibidor. Súper limpia. Venite acá, mirá, lo ponemos acá para que se vea adelante. Perfecto. Mirá, pack. ¿Qué viene esto? Acá tenemos todo el arbolito de Navidad, parece. Parece un arbolito de Navidad. Acá tenemos entonces lechugas. Lechuga francesa, mantecosa. Francesa, mantecosa. Gale. Acá, espinaca. Exacto. Y después producimos rúcula y la albahaca cuando esté más grande, que no pudimos traer hoy, pero la tenemos también siempre vendiendo. Y lo que más hacemos de todas maneras es lechuga, que es un cultivo súper adaptable para cultivar. Nacho, te hago una pregunta. Yo en mi casa tengo mi pequeño almacigo de hierbitas. Sí. Quiero empezar a cosechar bajo este sistema. ¿Puedo en casa o no? Sí, poder podés. Tenés que tener toda la infraestructura chiquita de un kit hidropónico para producir. Nosotros no nos dedicamos a vender esto. Ustedes producen. Nosotros somos productores y hacemos en cantidad. Hacemos 100.000 plantas de estas por mes y las comercializamos. Y bueno, tratamos de llegar a la mesa. Ustedes son los responsables del producto que encontramos en verdulerías, en supermercados. ¿Es cierto? Exactamente. De General Rodríguez a la mesa. Exactamente, sí. La verdad que está buenísimo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales, Nacho? Sí, nos pueden encontrar en Bequa Hidroponia, arroba Bequa Hidroponia, B corta E Q U A Hidroponia. Y nos pueden encontrar también en puntos de venta, supermercados y en las redes ahí. Nacho, rico, un genio. Gracias, Ignacio. Un placer, Nacho. Un placer. Un gusto enorme. Un placer. Un placer.